Yo vengo de un país donde el sol con su acuarela calienta la cordillera. Su nombre es Venezuela, yo vengo sorteando penas, calmando el llanto, enhorabuena. Yo soy de Venezuela, bordón de paso, ando con ella sin fronteras. Yo vengo de un país, de una patria, de una escuela, de una madre que me consuela. Su nombre es Venezuela, yo vengo sorteando penas, calmando el llanto, enhorabuena. Yo soy de Venezuela, bordón de paso, ando con ella sin fronteras.